Deja de opinar sobre Free Fire Como ya todos saben es muy común que otros jugadores de otras comunidades llegan a probar Free Fire Ya sea por presión de sus propios espectadores o porque quieren dar una opinión sobre el juego Pues bien, si no es un delito tener la opinión propia sobre algo Si está mal opinar sobre algo a lo que no le has dedicado tiempo para dar una opinión objetiva Ya sea en este caso Free Fire He visto a muchos creadores de contenido, críticos de videojuegos o streamers opinar que Free Fire es un juego súper fácil Ya que hay autoapuntado Auto-aim va a hacer que vaya directo a la cara Controlo este videojuego con la mente Donde claramente están jugando contra bots Y solo por el hecho de eliminar a un bot en sus primeras partidas Catalogan que el juego es demasiado fácil Y no me malentiendan Si es fácil lograr ser de utilidad en el juego Gracias al autoapuntado Pero no de manera tan exagerada como lo hacen ver Porque obviamente si los invitara a una de mis partidas de heroico 5 estrellas Literalmente no podrían hacer nada Ya que influye tanto las habilidades, tu movilidad La velocidad en que puedes poner paredes Y levantar tu mira No es solo autoapuntar al pecho Y dar todo